Señor Fabra, Mario, quería preguntarle si vas a volver mañana. Es que mi madre está indispuesta y no podemos hacer la escena, pero yo podría reparar un monólogo. Otra vez la madre. La madre culpable. La madre es mala, la madre se acuesta con otros hombres. La madre esto, la madre lo otro. Cuidado, señora. Tú, calla y come, cerro. Mamá, estás haciendo el ridículo. Así me pagas el esfuerzo. ¿Esfuerzo? ¿Pero qué esfuerzo? Si lo has hecho por ti. Si yo te importo un carajo. Mamá, no puedo más. Me voy de casa. He conseguido trabajo en una agencia. Pasear perros y viejos. Y lo prefiero vivir contigo. No, Jami. Me has partido en dos el corazón. Ahora no, mamá. Ya es tarde, ¿vale? Tan tarde como quieras. Pero me has partido en dos el corazón, Hamblet. Pues arrojad de él la peor parte y vivid más pura con la otra. Y no volváis al lecho de mi tío. Aparentad al menos cierta virtud. Y es que no la tenéis. ¡Bravo, chaval! Callad, vasallo. Y apagad esa puta tele. Una palabra más, buena señora. ¿Qué debo hacer? Dejar que el cebado rey os arrastre nuevamente al lecho. Os pellizque las cibo las mejillas. Os llame su pichona y que con un par de inmundos besos os haga desembuchar todo este asunto. Os llame su pichona y que la muerte y que con un lad, todas las picholas que elaupt le place que al final la vír The Gracias.